Bueno, este mensaje es primero que todo para Andy Weiss, mi querido amigo, mi admirado director. Te deseo toda la suerte, mi Andy, este viernes, con las alas llenas, para que vean la cara oculta. Te mando todo mi amor, toda mi energía positiva, que ojalá todo Colombia venga a ver esta película que quiero mucho y que conozco desde su origen. Y bueno, nada, acá te espero en Miami.